Y qué programa tan especial el que tenemos el día De hoy Salió el Sol Con nada más y nada menos que Rubinsky RBK Bienvenido a Salió el Sol Dios te bendiga, es un placer para mí Estar aquí en Salió el Sol Y en Montería por segunda vez Rubinsky, cuéntanos un poquito Qué trae Colombia Bueno, pues en primera instancia Ya teníamos unos eventos programados Para Bogotá Y pasando en Toluc Estaba en una boda Decidimos dar la vueltica por aquí por Montería O sea que ya viste playita Exacto, entonces nos quedamos por aquí Para estar en un evento también Así es, es un evento que vas a tener en una iglesia Háblanos un poquitico Rubinsky, sobre tus inicios Y cómo la música Hace parte de tu vida Bueno, pues yo crecí en un barrio cristiano Y de pequeño Yo me crié Fui criado en un barrio bien difícil En donde en mi falta de identidad Yo empecé a hacer lo que los demás hacían Y allí yo conocí el rap Conocí la música Pero aparte de esto Vi como la manera Tan fácil de poder comunicarme A través de ella Y llegó el momento En el que tuve un encuentro con el Señor Jesús Y entrando en esa relación con el Señor Jesús Yo me di cuenta Que yo tenía un arma muy poderosa Para influenciar a los jóvenes De mi sector De mi barrio De mi edad Y allí empecé Entonces a hacer rimas Contando todas las experiencias Que empecé a vivir con el Señor En mi habitación En mi intimidad Cómo fue mi encuentro Y bueno, pues hasta el sol de hoy Estamos haciendo eso Y ha sido muy impactante ¿Cuál fue ese primer video? Esa primera canción Que ya Digamos que fue como que en firme De que esto era una carrera Y que ya iba a ser Era para adelante Bueno, pues La primera canción Que yo pude grabar Así como tal Se titula Feliz Feliz Esa canción yo la grabé Salió en un álbum En el 2012 Pero yo la había grabado Casi que dos años antes Entonces desde allí En adelante Fue donde yo empecé En esta carrera A tiempo completo Y gracias a Dios Ha sido fiel Y ha estado viendo Sus manos De una manera muy poderosa Así es Vimos a través De tus redes sociales Como Bueno, hay dos cosas Porque vi la praxis Sí ¿Verdad? Y también vi fuego Sí Como los dos últimos temas Que has lanzado Hablemos primero de fuego Ok Bueno, pues fuego Es una mezcla bastante De salsa con trap Bien tropical Y ahí entonces Sacamos la canción Con su video lyrics Pero no obstante Unos meses luego Sacamos la canción De la praxis Que es una versión De la canción de Redimido Nos dio el permiso Para hacerla Y ha tenido mucho Mucho éxito En dos semanas En una semana Apenas Alcanzamos el medio Millón de views Y ha sido una bendición Total Así es ¿Todo eso hace parte De qué? ¿De un nuevo trabajo? Bueno Esto hace parte De que Nosotros tenemos Que constantemente Estar lanzando algo Porque la juventud De hoy O mejor dicho Las plataformas De hoy Que son digitales Que ya no son Como antes Con los ticos Que uno esperaba más Pues ahora tenemos La facilidad De sacar más proyectos Y este en específico No forma parte De ninguno Sino que es como algo Un estilo libre Es un sencillo Y ya para entonces Más adelante Voy a lanzar otro Próximo proyecto Sí Les permite ahora Por ejemplo Todo esto de Spotify Y todo esto Exacto Les permite Llegar y después Decir Bueno listo Ahora si viene Otra más Y otra más Y lanzar más contenido Claro Así como vimos Por ejemplo En el caso de Filip Que empezó Con algunas canciones Verdad No religión Y ahora si Está espíritu libre Claro Es lo mismo Vamos poco a poco Y que ellos siempre tengan Los jóvenes ahí Siempre tengan La música presente Claro De que habla Como tal Fuego Bueno pues Fuego Habla del gozo Que nosotros tenemos De que lo que tenemos Nosotros no necesitamos Es recurrir A lo del mundo También en cierta forma Es una especie de protesta Porque hay muchas personas Que tratan de Con esta música Dañar a nuestros jóvenes Y pues nosotros Les mostramos una manera Diferente de cómo gozar De cómo disfrutar Y que lo que tenemos Por dentro es Fuego La palabra Dios dice Que nosotros somos la sal Y cuando habla de que somos la sal La sal preserva La sal da sabor La sal provoca sed Entonces es como que Esta palabra también Es muy típica En República Dominicana Y la uso yo mucho Si vamos a hacer cualquier cosa Fuego Vamos a darle Ah si Fuego Vamos a darle Y en redes sociales Y en redes sociales La llamita Exacto Exacto La llamita siempre En el comentario Exacto Entonces básicamente Esto es que trata La canción de fuego Así es Ahora Hablábamos del tema De la praxis Que es como Un estilo libre De que cada uno Le coloca allí Su letra ¿De qué hablas tú? Porque yo lo escuché Bueno Obvio yo si lo sé Y me pareció Que enfrenta Bueno pues La praxis Para los que no saben Lo que significa la praxis Es como una especie De antitesis A cualquier tema Que se esté Debatiendo O argumentando Entonces resulta Que en la canción De Redimido Redimido tocó Algunos temas Importantes para el género Que eran de relevancia Para el género Algunas personas Que pensaban una cosa Y él pues ahí Expuso su punto de vista Y la autoridad Que él tiene Para hablar de eso Entonces en mi caso Yo entendía Que yo tenía que hablar De algunas áreas En donde también La persona No necesariamente Que están equivocadas Sino que es muy posible Que fueran ignorantes Del tema Como por ejemplo Hablé de que la música cristiana No existe como tal Sino que existen las personas Las vidas cristianas Que manifiestan su experiencia Y su conocimiento A través del arte Entonces también hablé Sobre los ministros Que solamente predican cosas Para emocionar a la gente La prosperidad No necesariamente la prosperidad Porque es la prosperidad de Dios Bueno sí Sino que emocionan a las personas Sin enseñarles Que toda bendición de Dios Trae un prerequisito Entonces yo toco temas Como este Como lo que la sociedad Hoy en día premia Y como influye El que premiemos A una persona Que solo habla De sexo y de drogas En nuestra juventud Si la juventud Ven que ese tipo de personas Tienen una remuneración A lo que hacen Y que son elogiados Por lo que hacen Ellos también van a buscar Ese elogio Ellos también van a buscar Esa remuneración Así sea económica O así sea social Porque ellos quieren ser aceptados Ellos también quieren ser exitosos Y si la sociedad Premia ese tipo de cosas Como las drogas El alcohol Y el sexo Prematrimonial O sin ningún tipo De compromiso Pues entonces los jóvenes Van a hacer lo mismo Y eso es lo que yo hablo En mi canción de la praxis En mi versión de la praxis RBK Edition Y le invito a todos Que el que no lo ha escuchado Que le escuche Que está muy bueno Así es Bueno pero a mi me impactó Un pedacito Donde tú Donde tú mencionabas Como que Algunas reproducciones O las super reproducciones En YouTube A veces son cosas pagas Si claro que si Entonces uno dice Como que Ah ok O sea No todo eso Es como la popularidad Exacto Hay muchas personas Que han usado La compra de los streaming Y de los views Como una especie de marketing En cuestión de que Cualquiera que lo vea Dice Ah pero el es famoso Vamos a ver Tiene muchas reproducciones Exacto Entonces hoy en día Las personas están detrás de eso Pero básicamente Eso es como venderse A un sueño que es falso Y bueno por ahí va el asunto Total así es Como los que compran seguidores Etcétera Exacto Todo eso Bueno precisamente entonces Mencionando la praxis Y que tocamos el tema de redimida Ese me pegó tu acento La praxis Y el tema de redimido Que obviamente Tenemos que hablar De trastornos Claro que sí De trastornos ¿Cómo llega todo eso? O sea ¿Cómo llegas tú a ser Parte de la canción? Bueno pues Redimido es una persona Que Dios lo usa mucho Y que Dios le habla Y él en su momento Me lo externó También me lo dijo Y él me dice Que él Estaba haciendo un proyecto Y él entendía Que nosotros A los que él invitó Eran las personas Que debían estar en ese proyecto Yo me sentí muy honrado Él me escribió Mira tengo un proyecto Esto es así Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y yo le dije Si cuenta conmigo Entonces nosotros sabíamos Que el proyecto Iba a ser súper exitoso De hecho Lo fue desde el momento En el que lo pusimos de acuerdo Pero no sabíamos Que tanta relevancia Iba a tener Total Entonces lo demás Es historia Dios lo hizo De una manera Muy increíble Y yo creo Que hay una atención Después en esto La música que hacemos Después de esta canción Total Ahora Cada uno escribió Su parte de la canción? Claro que sí Claro que sí Explícanos un poquitico Sobre lo tuyo Y a mí me encantó Porque sobre todo Hablas del tema De la mujer Y hablas del tema También de cómo Dios nos levanta Hasta de lo más profundo Claro que sí Mencionas ahí el capotillo Que tengo entendido Que es como un barrio Un sector De allá Y te expresas En total allí Cuéntanos un poquitico más Bueno Para los que no saben Bueno También en la praxis Yo menciono tres barrios En Sanchez Luperón Capotillo Y Cristo Rey Son tres barrios populares De República Dominicana Mi iglesia Actualmente está en Capotillo A la que yo siempre he asistido A la donde me crié Y donde voy actualmente ¿Qué pasa? Que allí Es un lugar muy difícil Donde los jóvenes No tienen muchas oportunidades Tal vez como otros Y allí también hay gente Cristiana Allí también hay jóvenes Que han podido salir A la luz Ministros Grandes predicadores Entonces Lo que yo quise Manifestar en este verso De Draftstorno Es que es posible Salir de un lugar Que sea muy popular Y que sea muy peligroso Y creer en Dios Y ser exitoso Y alcanzar Lo que tal vez Muchas personas quisieran alcanzar Que es la aprobación De los demás O tener éxito Entonces Hablo de eso Porque en mi barrio Solían salir Solían salir Muchas chicas embarazadas Tempranedadas No sabían De lo que se estaban perdiendo Las oportunidades Que se cerraban Las puertas Que no podían acceder Por vivir desenfrenados Como el sistema Le decía que tenía que vivir Entonces yo Entendía Que en mi preocupación No solamente pasa eso En Capotillo O en Cristo Rey O en el Luperón Sino que también pasa En Latinoamérica completo Y en muchas partes del mundo Y que todo aquel Que escuchara este verso Entendiera Que tener hijos Es una responsabilidad Y es un privilegio A la vez Y que depende de nosotros Como estos niños Crezcan Como estos niños Vean lo que es la vida Como interpreten la vida Y que mejor manera hacerlo Desde la perspectiva bíblica Entonces en mi verso Yo hablo de todo eso De que nosotros Tenemos que cuidar Nuestros hijos De que es posible Ser exitoso Y creer en Dios Y ser íntegro Porque hay gente Que lo que hace Por la vida es fácil Y ser íntegro Tal vez no es lo más fácil Pero es lo más seguro Así es Estuviste en Bogotá Gospel ¿Cómo fue esa experiencia? Yo si me lo vi todito Yo los esperé hasta el final Porque fueron los últimos Que salieron Y yo decía Dios mío Yo tengo que verlo ¿Y cómo fue esa experiencia Allí en Bogotá? Fue increíble Fue súper increíble Nunca había estado Delante de 80 mil personas Por primera vez Estuve delante De tanta gente Y Que nos estaba esperando Que nos estaba esperando Y eso fue muy Eso fue muy increíble De verdad que sí Nosotros No será la última vez Que vamos a estar juntos Delante de tantas personas Y incluso ya tenemos Exacto Próximamente vamos a estar En más eventos Y de verdad Para mí fue un privilegio Y le doy muchas gracias A Dios Y a Redimido también Por la oportunidad Bueno ¿Qué viene ahora? O sea Ahora estás aquí en Montería ¿Hacia dónde? ¿Qué ciudades vas? ¿Y qué es lo que viene En la música de Rubín? Bueno pues Estaremos en Pasto Por primera vez Y estaremos en Bogotá ¿Pero es la primera vez Que venís a Colombia? No, claro que no Ya tenés rato Ya tenés rato aquí ¿Qué ciudades Con las que más has visitado? Bueno He visitado mucho Cali Tolú He estado Claro que sí He estado en Medellín He estado en Montelíbano He estado En bastantes lugares En bastantes lugares Buenaventura Tú nos conoces mucho Tuluá Trujillo Y ya ustedes saben Mejor dicho Entonces Lo que se aproxima De nuestro De nuestro ministerio Es un EP Titulado Y conoceréis la verdad Es bien revolucionario Es bien Contestatario Y van a tener que Amarrarse los pantalones Porque vengo Con la correa en la mano Sí Y fíjate que a mí Eso me encanta Que digamos que Hay una evolución En cuanto a las letras De la música cristiana Estamos siendo como ¿Será que estamos siendo Un poco más reales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno pues Hay mucha necesidad Hoy en día Podemos ver como Muchas personas No entienden Van a la iglesia Adoran a Dios Pero no entienden Por qué su vida No se les resuelve Y es porque Muchos de nosotros Simplemente nos emocionamos Vamos a la casa emocionados Y cuando esa emoción se va Pues vuelven los mismos Problemas que teníamos Pero agrandados Total Entonces nosotros Nosotros tenemos que Aferrarnos más A los principios Y que la palabra de Dios Se haga viva en nosotros Que no solamente Con la palabra Anunciemos La palabra de Dios Sino que también Seamos hacedores de ella Entonces Esta generación Es una generación Que hay que enseñarle Que no es solamente Declarar Y decretar Sino que también Hay que trabajar Y hacer Y eso es básicamente Lo que está sucediendo En día Se está levantando Una generación Que está siendo Sirviendo para confrontar A todo un sistema Y para crecer Para que el cuerpo de Dios Crezca Yo me imagino Que en todo este tiempo Se ha debido pasar Eso de que Bueno pero es que Tú eres un muchacho Con mucho talento ¿Por qué música cristiana? Mira tú ¿Por qué no mejor? Esto es más popular Esto es más chévere ¿Qué es lo que cada día Te hace estar firme? Bueno pues El encuentro que tuvo Con el Señor Una persona luego Que tiene un encuentro Con el Señor Jesucristo No puede ser igual Entonces El rap tiene algo Que en sus inicios Era muy marcado Y es que Las personas cantaban De lo que vivían De lo que veían Entonces Como yo aprendí del rap En los 90 Donde todavía estaba Eso bien fuerte Yo me aferré A esos principios En donde yo tenía que cantar De lo que yo vivía De lo que yo vivía Claro que fuera algo real Entonces básicamente Cuando yo tengo un encuentro Con el Señor Jesucristo Empiezo a escribir todo eso Y hasta el sol de hoy Lo sigo haciendo ¿Cuál sería ese mensaje Rubinsky Que tú le darías A todos esos jóvenes De que realmente Vale la pena Creer y mantenerse Firme allí Que no den un paso atrás Bueno pues A todo el que está viendo Esta entrevista Yo quiero que sepan Que nosotros somos Un vivo ejemplo De que si se puede Servir a Dios Y ser exitoso De que si se puede Ser íntegro Y ser famoso De que si se puede Ser de ejemplo De que si se puede Mantener uno firme En contra de la corriente De lo que actualmente Mucha gente entiende Que está bien Pero que realmente No está bien Y nosotros tenemos Que aferrarnos A los principios De Dios Porque son los únicos Que nos dan garantía Muchas personas Ven los mandamientos Como grandes Sacos pesados Que no podemos llevar Pero realmente Son nuestra garantía Para llegar Al lugar donde Tenemos que llegar Con éxito Con sanos Sin frustraciones Sin cicatrices Sin heridas En el corazón Y básicamente Ese es mi mensaje Ser íntegro Vale la pena Gracias Ruben Que por darnos De tu tiempo Por estar acompañándonos Aquí en SaludSol y LaRazón.co Fue un gusto Para mí Que poder entrevistarte Amén El placer es mío De verdad Cuenten conmigo Y muchas gracias A todos ustedes Muchas gracias también ¡Gracias!